Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal estáis? Bienvenidos a una nueva aventura y bienvenidos a Plague Tale Requiem Bienvenidos a la segunda parte de Plague Tale Que bueno, seguimos con las aventuras de Amicia y de Hugo El niño que controla las ratas Después de lo que pasamos y que disfrutamos en este canal A Plague Tale Innocence Ahora con esta segunda parte Requiem Parece que la historia pues avanza y parece que está muchísimo mejor Según lo que he visto gente que me ha dicho que la historia ha mejorado un montón Que es increíble, que es un puto juegazo Es decir, todo lo que me han dicho es cosa buena, lo cual yo perfecto No estamos en la versión de Play 5 como anunció en el canal Porque he ido a comprarlo esta mañana Porque ya sabéis, yo no soy ni un streamer ni un youtuber grande Yo no soy nadie, yo solamente soy un chaval que le encanta hacer esto en Youtube Y a veces en Twitch Y yo tengo que salir a comprar los putos juegos Porque a mi no me gusta que la mensajería me la traiga Porque pues siempre puede haber retrasos Porque nunca he tenido problemas yo con irlo a comprar a la tienda ¿Cuál es el problema? Que he ido a Znac, vale He ido a Znac, a Znac aquí de Sevilla Y no, no estaba el juego todavía Decían que me avisarían cuando estuviera Pero claro Yo tengo que hacer una cosa ahora a la una de la tarde Tengo que salir luego Y no podía estar yo esperando Para volver a irme Porque yo vivo lejos de la tienda Tengo que ir para allá En fin, esperar al mensaje A lo mejor el mensaje es por la tarde En fin, que he vuelto a casa Y he visto el Game Pass por un euro Está en la Play del Requiem He hecho algunas modificaciones en el PC No me gusta grabar en PC, ya sabéis Me resulta más sencillo en consola Porque grabo a mucha mejor calidad No necesito hacer nada Sin embargo, pues Como yo soy un negado En esto de grabar con OBS y demás Intento grabarlo a la máxima calidad posible Pero siempre parece que lo grabo Como un poquito borrosillo, no sé Tengo que mirar los ajustes del bitrate y demás Veo tutoriales Yo no estoy contento con los bitrates En fin, no sé si tengo que poner 8500 o 80000 No tengo ni puta idea Pero bueno, de momento para el primer episodio Vale, porque lo vamos a trasladar todo a consola Para el primer episodio Y quizás para el segundo, no lo sé Vamos a jugar en PC, vale En su versión de PC No en la versión de Play 5 Pero lo siguiente sí será en Play 5, vale Así que nada Vamos a jugar, vale Vamos a hacer la nueva partida Como veis, se ha hecho pruebas Vamos a jugar una nueva Vamos a mirar un momentito los ajustes La vibración voy a quitarla, vale Cámara firme, fondo estático Esto, nada En el juego Nada, nada Sensibilidad Ayuda para apuntar Ejecución automática de comandos con tiempo No Tan, tan Interacciones especiales Pulsar Correr Mantener Vale Vale Idioma Esto es algo importante En el anterior Vale Lo jugamos en francés En plan Con las voces en francés Porque La gente decía que era El mejor doblaje Que es la cosa Que es que este Viene en español Por completo Y ya sabéis que a mí Me gusta mucho Apoyar El doblaje Que se hace aquí En mi país En España Al igual que muchos También querréis apoyar El doblaje En plan latinoamericano Mexicano O Por allí por latinoamerica Queréis Vuestro idioma Queréis que esto No esté en español Sino en español latino ¿No? Y querréis apoyar A vuestro doblaje Y lo entiendo Yo también haría lo mismo Yo si fuera latinoamericano Pues obviamente Diría Mejor el latino Por encima de todo el puto mundo ¿Por qué? Porque me habría criado allí Pero yo me he criado aquí En España En Sevilla Yo soy andaluz Yo voy a jugarlo en español Por mucho que queráis Que podría jugarlo en francés Por ver Que son las mismas voces Y disfrutarlo como el primero Sí Pero es que quiero apoyar Al cast español Y por eso me gusta jugarlo Si hay un juego Que siempre vaya a venir En castellano Con las voces Lo voy a jugar Que no Siempre será Inglés Y si es un juego JRPG Japonés A excepción Del cast En inglés De Final Fantasy VII Remake Que ya lo jugamos aquí Que el cast En En inglés Es brutal Escucharéis el Battle.net De fondo Porque no he quitado El Battle.net Me vais a permitir Un puto segundo Voy a cerrar El Battle.net Y voy a cerrar El Steam ¿Vale? Para que no haya Ningún sólido externo ¿Vale? Así que vamos a jugar En español ¿Vale? Los subtítulos El idioma de subtítulo tal El nombre de los personajes Sí No voy a colorear El nombre de los personajes El texto en mediano Porque grande Es muy grande Dejamos el fondo Los gráficos No voy a tocar nada Está muy bien como está El modo escucha en auriculares El volumen Tengo El volumen general al 100 Pero los diálogos Esto lo he tocado ¿Vale? Para que todo esté al 50 Pero los diálogos Obviamente se escuchen Bien fuertes Y los controles Pues bueno Esto ¿Veis? Tengo el mando de Play 5 Así que nada Pues nada Eh... Nueva partida En normal Lo vamos a jugar ¿Vale? Así que para adelante Siento mucho No poder jugarlo en Play 5 Bueno Siento mucho O sea A ver No es un drama ¿No? Pero yo quería tenerlo En físico En mi consola En la consola que a mí me gusta Por supuesto Eh... Y demás Es que me gusta tenerlo en físico Capítulo 1 Bajo un nuevo sol Comenzamos ¿Eh? No sé cuántos años Habrán pasado Reino de Francia Junio de 1349 Puede que no haya pasado Tanto tiempo Desde la primera aventura Recordad que la madre Está viva Lo haremos ¡Oh no! ¡La torre! ¿Qué viene? ¡Malditas zarzas! ¡El Lucas! ¡Váis muy rápido para mí! ¡Venga, hechitero! ¡Píchanos! ¡Más despacio! ¡Agotarás al villano! ¡Esta es tu torre! ¡Es maligna! ¡No! ¿No se cansa nunca? Debería volverme a estudiar ¡Oh, venga! Hoy ha sido un largo viaje Por favor Madre dijo que intentara cansarlo Está como un poco más que el cío Lucas, ¿no? ¡Este hechicero! La lucha solo acaba de comenzar Vuestra madre se preguntará ¿Dónde estamos? Ha sido un largo viaje Anda, ve a estirar las piernas Sigue al rey Hugo Bonito el puto juego, eh Tiene gatillos adaptativos, eh En la versión de PC Tiene gatillos adaptativos, eh Eso es bueno Me gusta tu nueva casa Es un castillo Vale Lucas, el pérfido está invadiendo mi castillo Sí Y voy a transformarte en un escarabajo Amicia, es demasiado poderoso ¡Escondámonos! Sí Contaré hasta diez Y luego iré a por vosotros El rey Hugo y... Amicia a la amazona Por supuesto ¡Corre! ¡Vamos! Ven, Amicia a la amazona Uno Hay que encontrar un buen escondite Me quedaré a vuestro lado, mi rey Cinco Bien Intentemos no perderlo de vista Sí Si viene nos moveremos ¡Claro! Es fácil Vale, tutorial de sigilo ¡Que viene! ¡Que viene! Bueno, miedo Yo, Lucas Pérfido entre los pérfidos Juro que os haré papilla las piernas Vale, va para allá Vale, ahí está Para ver dónde va Vale, vuelve para acá Vale ¿Sabes qué? Deberíamos darle caza ¡Ah, sí! Vale, por detrás sin hacer ruido Manté el cuadrado para asustarlo Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil Por cierto Si escucháis Si escucháis de fondo Si escucháis de fondo Un Es que Tengo puesto El aire acondicionado En mi cuarto Y vosotros diréis ¿Aire acondicionado? ¿Un 18 de octubre? Bueno Es que si vivierais En España Andalucía Sevilla Bueno Aquí no hay Aquí digamos Que hay solamente Cuatro estaciones ¿Vale? Que son invierno Verano Cachondeo Y siesta Son las cuatro estaciones Que hay aquí en Sevilla Bueno El que hay en toda Andalucía Entera Porque Por arriba Por Madrid Por todo ese sitio Por todo ese sitio Hace frío Aquí abajo Aquí hermano Goterones como pechiño Tío Como pechiño Los pechiños Estos que te comes En navidad Así de gordo Los gotirones De sudor Increíble Y decían Que hoy llovía Y decían Que hoy llovía Aquí en Sevilla Una polla Como una olla Que te comes Bueno ¿Cuándo llegará ¿Cuándo llegará el frío? Pues yo que coño sé Sigo siendo el aprendiz De vuestra madre Vale Pues vete a estudiar Nosotros nos quedamos Vale Ah o sea Que La madre de Amicia Vamos a ver el resto Del castillo Como vos deseéis Mi rey Llega al castillo Vale Pues por aquí ¿Qué? Por ahí Venga Uh Wanda Que estás tochetado Niño Con el control De la rata Que Parece que La madre de Amicia Instruye a Lucas En la alquimia Ahora Recordad que Los compañeros Que Sobrevivió La chavala Porque Porque En la anterior Si no recuerdo mal Vale Murió el herrero Que era el Chaval tocho Creo que murió Se lo cargaron En En el último nivel Que Que Nos ayudó A A entrar En el castillo Del papa ¿No? Eh Lo mataron A flechazos Creo Murió el pobre chaval Luego El hermano De la Había dos hermanos Una chavala Y un chaval Es que no me acuerdo El hermano Lo rescatamos Pero En una de las peleas Me parece recordar Que el hermano murió Y la otra Y la otra Sobrevivió Pero la otra Se fue La chavala dijo No Yo me voy Tal ¿Volveremos A verla En este juego? No lo sé Espero que sí Me caía bien Y Lucas Parece ser Que se quedó Con nosotros Así que Bastante bien Vale Tutorial de combate ¿No? Otra vez la onda ¿Vuelve a tu puesto Amicia Tras la rama ¿Aquí? Vale Me acuerdo Me acuerdo Mira ¿Ves cómo cambia? Mira Está RT Pero si muevo El joystick De la play Se cambia La play Que guapo Tonin ¿Tonin? ¿Tonin? Es que hace mucho tiempo Sí Quería preguntaros Si podía jugar Con vosotros Sí Pero ¿Quién eres? Me llamo Tonin Vivo cerca Nosotros Somos Hugo Y Amicia ¿Sabes disparar Tonin? Por supuesto Genial Yo soy el rey Y ella mi capitana Combatimos Alejartito De un hechicero Me encargaré Del cañón Ahora Luchemos A ver Tonin No te calientes Tonin 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 Eres malísimo Pero claro Porque me los estoy cargando Yo si eres malísimo Uy mierda En la guerra Si no hay modales Verá Tonin Verá Tonin Como le de a mi hermano El puto Tonin Bomba va Oh no Hugo Ha cubierto Vale muy bien chicos Has ganado Se rinden Rendición aceptada Debería irme Debo trabajar ¿Trabajas? Sí En la granja de mi padre Con mis hermanos ¿Estás bien? Debo irme Adiós Viene Juega Y luego se raya Cosa rara Cosa extraña Ya empiezan Las cositas raras ¿No? Vale ¿Ahora qué? Sí Vale Sigue el río ¿Podemos correr? No Todavía Estamos de viaje ¿Cómo estás? Eso puede ser Mucho tiempo Esta vez no Sé que ahora Será distinto Eso espero Tendremos que trepar Esta vez me subes tú ¿Cómo? Es broma Te ayudaré Es que pesas mucho ¿Cómo te atreves? Algún día Podré subirte yo Lo harás Lo harás Que aún siguen de viaje Por lo dicho ¿No? Porque ellos iban En una En una carreta Le he quitado La vibración Pero no hay opción Para quitarle Lo de los gatillos Adaptativos Es una mierda Un poquito Pero bueno Yo que sé Tendré que jugar así Solo va a ser un día Solo será un día Solo será hoy Ah Vale Pasadizo secreto Venga Ay coño Que susto Me cago en la puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Que susto Hay comida y ropa Aquí vive alguien Hemos destrozado su tejado Igual lo han oído Por ahora Tengamos cuidado Una forma de salir ¿Lo hueles? Es como una hoguera Ah no Bueno pues por aquí Coño que susto Tío Está todo chamuscado Es reciente Esas cestas Son colmenas Pero ¿Por qué Están quemadas? No lo sé Salgamos Sin hacer ruido Vale Sigilo No creo Babi que esto No es un accidente Aquí ha venido alguien Y ha empezado a quemar Aldeas y cosas Por eso el chaval Estaba todo rayado A lo mejor Hostias Uy Un apicultor ¿Cómo que cuántos somos? ¿Cómo que ladrones? Me cago en tus muertos Corre Aquí aquí ¿Por qué coño no sacas la puta onda Y le metes un hondazo en el cráneo? Seguirnos Rápido ¿Qué cojones? Hostia puta Pero esta gente ¿Quiénes son? Son apicultores Pero loco ¿Quién coño O estarro? Pero si vamos a ver Es que no entiendo No, no, no Ni de broma Nos van a matar No, no, no Hay que irse Menuda carnicería Menuda carnicería Dios Basta de lloriqueos Puede que aún haya más cerca Ida a ayudar a los demás No me encuentro bien, Matías Me importa un bledo Pero No se puede Yo me encargo La caja de herramientas Hará ruido No volve Ah, vale Ya verás No tenemos que matarlos a todos Son lunático Cuidado Necesitaba trabajar Maldita sea Tengo que salir de aquí ¿Alguien sigue escondido? Largo De buena prisa Hay que volver al carro Y salir de este sitio Mamá se enfadará No le diremos nada Además, nos iremos de aquí En cuanto lleguemos al carro ¿Dónde se ha metido este al cornoque? Te tocaba a ti la guardia Carga tú con la culpa Vamos a tener que trepar En silencio Tonin Arrastra el culo A ti ahora mismo Te voy a dar una somanta Que ya verás Oh no Aquí es donde vive Tonin A lo mejor sigue fuera Eso espero Sube Ahí Venga, corre Claro Por eso se rayó el chaval Dijo Me tengo que ir Claro Porque ayuda a estos cabrones O sea, es su familia, ¿no? ¿De dónde voy ahora? Ah, vale Por aquí Espérate, espérate Espérate Ahí los moquitos Vuelven Vale Vámonos Vámonos Mierda, las putas avispas Esto es una nueva mecánica Si veo a alguien que se acerca Puedo pulsar triángulo Vale, vale, vale Vale Hay que llegar a esa puerta Tengo que distraerle Y Tony Quiero darle un buen escarmiento Antes que pase Se habrá escondido por ahí Amicia los garrones Eso valdría Si lo lanzo detrás de él No Tío 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 Joder, macho Tengo que esperar a que se quite, tío Porque me ve por el Rabillo del ojo Vale, todo despejado Dime que esta es nuestra salida Venga, venga, venga Ah, la puerta Vaya por Dios Aquí, ¿no? Allí hay un agujero Puedo ir a abrir la puerta por el otro lado Ah, vale, que Vale Que le puedo dar órdenes ahora Abre, abre, abre No, a él no lo van a matar Sé que es por ahí, pero Está cerrado Vale Eh, he visto algo brillar ¿No? Bueno, sería el sol Probemos con Esa puerta de ahí No, con esa puerta no ¿Con cuál puerta? ¿Qué pasa? Para, por favor Fuiste el mayor error de papá Pero lo solucionaré ¡Para! Hugo, detrás de mí ¿Quiénes sois? Nos partimos, ya nos vamos Tú, suelta al chico ¿Has oído, Remy? ¿Estás con esos? No Acabamos de llegar Es culpa nuestra Que se retrasara No tenéis derecho a estar aquí Encárgate tú Y no me decepciones ¿Qué? El chico Ya tiene edad de aprender No debisteis venir No quieres hacerlo Créeme Hablas demasiado ¿No hay ratas, hermano? Me cago en tus muertos, eh Hugo Hugo Reviéntalos ¿Tienes poderes, cabrón? Los acaba de reventar ¿Tiene más poder aparte de las ratas? Porque él controla las ratas Pero ¿tiene más poder aparte? Porque parece que les ha hecho algo Y los ha reventado Coño, parece un... ¿Eso es un puto fénix? Loco, parece un fénix, ¿no? Pero si no existen En la vida real ¿Es un puto fénix? ¿O estamos en la cabeza de Hugo? Puede que estemos en la cabeza de Hugo ¿Qué es esto? Uh, otra vez Empieza otra vez Otra vez Ayuda Es un fénix Es un fénix Es literalmente un fénix Sigue al pájaro Bueno, pájaro Un puto fénix Pues allí No puedo correr, ¿eh? Estoy pulsando R2 Y no... Es que parece que estamos En la cabeza de Hugo Literalmente estamos En la cabeza de Hugo ¿Pero por qué? O sea, no entiendo ¿Qué es este sitio? Amicia Mamá Lucas ¿Dónde estáis? Estoy Mal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El sol o qué? ¿Qué? Me duele Por favor Por favor Deja de chillar Y ayúdame Ayúdame A buscar Ayúdame ¡Hostia! No Eso no Deja de paz Deja de paz Detén Este Ruido ¿Qué cojones? ¿Qué es lo que No quieres Haces Mucho ruido Ya está Ya voy Pobre chaval Tío ¿Muero? No quiero Morir ¿Pero cómo te vas a morir? ¿Qué? No 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 El agua El agua Desaparece Desaparece Es el agua Me salvaste Gracias ¿Puedo traer aquí a alguien más? No No entiendo O sea A ver Lo único que se me está ocurriendo es En su cabeza La idea disparatada Es Ha viajado a otra dimensión Y se ha curado La idea un poco más lógica Es que Él mismo Se ha curado En su cabeza Se ha despertado ¿Has dormido bien? Estaba soñando ¿Dónde estamos? ¿El sueño de la isla otra vez? Sí Y Yo estaba enfermo Y había un gran pájaro Que me salvaba ¿Qué? Pero ¿Qué pasó a Mithia? En la granja Jugábamos junto al río ¿Recuerdas? Pero te Sentiste muy cansado De repente Así que te traje aquí Y te quedaste dormido ¿Qué? Será por falta de sal En la sangre Pero Mithia Ha sido un largo viaje Hugo Estamos O sea que todo era mentira Pero La ciudad roja Está cerca Haremos que te vean allí Nos reuniremos Con un gran alquimista De la orden Saben mucho Acerca de la mácula Llevan siglos Estudiándola Coño Claro La mácula Claro Es que es eso La mácula está en todas partes Ahora mismo No solamente es Hugo Hugo puede controlarla Pero claro Ja ja ¿A qué costa? No lo sé Ten cuidado Veamos Hola Hola ¿Qué está pasando? Buscamos a un chico Y una chica ¿Y qué es lo que han hecho? Se colaron En una granja Discutieron Y mataron a gente El hermano pequeño Lo vio Eso es horrible Ojalá deis con los culpables Yo también Son mis sobrinos Madre Deberíamos irnos Ahora Sí Lo siento Tenemos mucho camino por delante Hola No será mucho El chico Son ellos Ven No, espera O sea que sí que era verdad A por el carro Que no escape O sea que sí es verdad Lo que pasa es que claro Está diciendo ¿No? ¿Qué dice? Mierda ¿Y ahora qué hago? Sin la onda O sea me los cargué O sea a Misia Se los cargó a todos Venga Misia Cuidado Ah bueno es verdad Es que Llamemos a un párroco Si hace falta Sigue así Es que Hugo Claro Hugo Los reventó Si mueres Ellos también Son ellos Tienen que estar cerca Es que Hugo Los reventó Es verdad Digo a Misia Se los cargó No no Es Hugo Que los reventó A todos Venga date la vuelta Son casi media Y yo tendría que irme Antes No Me cago en tu puta madre Quita Madre que me parió La madre que me parió Mierda A tomar por culo A ver Me queríais matar a mi Cabrones Una cosa Me queríais matar a mi Que cojones esto No me toquen la boya O sea se Me queríais matar a mi Me cago en la puta Coge eso Coge eso Coge eso Queda coño Usa la onda Coño Tomar por culo Y este ¿De dónde sale? Te tomas por culo Tío Cállate Todo el mundo fuera Madre que los parió Tío Valientes hijos de puta Tomar por culo Con tus muertos Vas matando a mi madre Todavía respira Está en shock Ya está Está bien Ya está A saber cómo los mató Hugo Ya empezamos A Plague Tale Requiem Pues entonces Lo vamos a dejar por aquí Es un buen momento Es un muy buen momento En el capítulo 2 Recién llegados Vale Pues mira Así Lo dejamos justamente aquí Comenzando este capítulo 2 Lo subiré Este os estrenará a las 4 de la tarde Y mañana Seguramente ya mañana Casi no me lo creo Eh ¿A qué la gente es buena? Tendremos La versión de Play 5 No nos van a atacar aquí Hugo Este pueblo está bajo la protección Del conde de Provenza Es un hombre muy poderoso La verdad es que es bonito ¿Estás segura de que el alquimista Nos espera? Bueno El magíster Bodén dijo Que nos ha preparado una casa ¿Una casa entera? Sí La orden es muy antigua Tienen casas Y mucho más Hicieron el laboratorio Y el Chateau d'Hombras ¿Recuerdas? Sí Qué bien que nos den una casa Porque eres importante para ellos ¿Nos permite su Alteza Entrar en la ciudad junto a él? Que así sea Hombre Es importante porque Hostia puta Controla la mácula Igual que en el final Del juego anterior Una feria Igual que en el juego anterior Tiene una veleta De un fénix Vaya Qué casualidad Tiene la veleta De un fénix Vaya Mira que sandía más rica Vale Vale pues ya estaría ¿No? Pues aquí Vamos a dejar el primer capitulito Bueno vamos a esperar A que terminen ¿Qué quieres ver tú? Todo Vale Leche de cabra Leche de cabra recién ordeñada Son vinos y licores Encerrados con las plantas del terreno Me pierdo un buen hipocras A ver qué hago Vale Pues bueno chicos Chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Espero que esté en una buena calidad Porque lo estoy grabando en OBS Ya sabéis que a mí no me Sale muy bien estas cosas en PC En el siguiente capítulo Ya sí que estaremos en la versión de Play 5 Espero Que me hayan traído ya el juego Por lo menos para esta tarde Y nada Dadle un like si os ha gustado Un dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar al canal Hasta solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartir Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De A Plague Tale Requiem Hasta otra Zagales